Fue la legislatura el ámbito donde autoridades del Poder Ejecutivo de la Cámara Legislativa, empresarios del transporte público de pasajeros y representantes del sector de las universidades firmaron un acuerdo para poner en vigencia el boleto estudiantil gratuito para el interior en el presente año. Dejamos oficialmente implementado el boleto estudiantil gratuito para los niños y jóvenes del interior de la provincia, tanto a nivel inicial, a nivel primario, para el nivel secundario y terciario, pero también para los niveles universitarios. Así que la verdad que quiero agradecerle a todos los legisladores sin excepción y también agradecerle a todos los que vienen colaborando y haciendo posible la implementación de este boleto, utilizando el excedente presupuestario que no es otra cosa que el ahorro que hemos venido implementando, la austeridad que hemos venido implementando los últimos años, la eliminación de los gatos innecesarios y superfluos, nos ha permitido una partida presupuestaria para poder financiar el boleto estudiantil para el interior de la provincia. Y digo para el interior porque es de público conocimiento que los chicos y jóvenes de la capital tienen este beneficio y es el que ha implementado el municipio de San Miguel de Tucumán. Es decir, que todos los chicos y jóvenes de la provincia de Tucumán tienen este derecho.